Para todos los solideros del mundo Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me fuma, el quinto la ruana El quinto me fuma, el quinto la ruana Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me fuma, el quinto la ruana El quinto me fuma, el quinto la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me fuma, el quinto la ruana El quinto me fuma, el quinto la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana